Mi querida Lina, hablando de el papel de México a nivel internacional, el presidente hoy, después de regresar de Estados Unidos, de San Francisco, esta es la primera mañanera después de la cumbre de la PEC, dice que le fue muy bien. Y yo creo que sí, que ha sido una gran victoria, un gran triunfo. El papel que jugó el presidente Andrés Manuel López Obrador al reunirse con Xi Jinping, el presidente de China, y obviamente con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dos de las potencias mundiales, así como los primeros ministros de Canadá y de Japón. Creo que regresa con buen saldo a México. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, Alina. Pues mira, me acabas de ganar en la noche, voy a sacar una cápsula justamente sobre lo que se vivió en San Francisco, así que la voy a adelantar aquí, evidentemente, y no en de raíz, va a salir aquí primero. Un poco lo que intentaba mostrar en esta cápsula que va a salir en la noche es evidenciar que estábamos ante uno de los principales foros económicos en cuanto a las tensiones refiere regionalmente. Esperábamos mucho, no solamente quienes estamos en el ámbito internacional, sino en general, creo que este encuentro que se anunciaba de Joe Biden y Xi Jinping, pues era bastante, había bastantes expectativas en cuanto a lo que podía pasar. Recordemos, ha habido un distanciamiento tremendo desde que llegó Donald Trump a la presidencia y no ha sido la excepción con el caso de la administración de Joe Biden, que estamos casi en una nueva guerra fría. Yo les contaba en estos días que me tocó llegar a San Francisco en el mismo avión que Alicia Bárcena y quería yo entrevistarla, pero no lo logré, dado que el servicio secreto, y eso es muy también simbólico de lo que ocurrió. San Francisco se volvió, tú lo viste, Vicente, una ciudad totalmente sitiada por el servicio secreto, por las diferentes fuerzas policiales que estuvieron ahí, imagínense, tenían a Xi Jinping, tenían a Justin Trudeau, tenían obviamente a Joe Biden, tenían al presidente López Obrador, a Gabriel Boric, a Dina Buluarte, nos gusta o no, estaba ahí también. Y bueno, ahí están todos estos mandatarios de al menos 21 economías. ¿Qué pasó? Pues Joe Biden se reúne con Xi Jinping, al final se habla de que uno de los temas principales que trataron fue tanto el tema del fentanilo como el tema de Taiwán, las relaciones económicas y parte de las declaraciones que da Joe Biden es que no necesariamente tienen que pelear, ¿no? Eso es muy, muy, incluso, no sé ni cómo, cuál será el adjetivo que pueda describir esta situación, pero dice que no tienen que pelear, que tienen que colaborar, que tiene que haber solidaridad, casi casi, ¿no?, al momento en que se está compitiendo una competencia responsable. Pero no tardó ni siquiera un día para que en una rueda de prensa le preguntaran a Joe Biden que si seguía considerando, ¿no?, a principios de año le había llamado dictador y él dice que si las cámaras de CNN enfocan a Anthony Blinken, al canciller estadounidense, y se ve como se le rompe el corazón, ¿no? Y no es que sea santo de mi devoción, Anthony Blinken, evidentemente, termina siendo, obviamente, el ejecutor de las políticas internacionales, la política internacional de Estados Unidos, pero evidentemente el haber logrado ese encuentro y que a los pocos, a las pocas horas le llame dictador, pues definitivamente no creo que este, que se lo deseemos a nadie, ¿verdad? Después de ese encuentro, pues también vienen los encuentros a los que hace referencia el presidente López Obrador, que son los que sostiene con Joe Biden, con Xi Jinping, y él dice que a ambos les mencionó esto de no impulsar la carrera nuclear, la carrera armamentística, ¿no?, de solucionar todo por la vía pacífica, la solución de las controversias, y él dice que le va bastante bien. En la rueda de prensa que se sostiene con Joe Biden, él dice que pues están bastante de acuerdo, el presidente Biden también no escatima en hacer un par de elogios, ¿no? También el caso de Xi Jinping dice y felicita al presidente López Obrador por el desarrollo que se ha sostenido en México durante esta administración, es el primer encuentro México-China entre Andrés Manuel y Xi Jinping que se ha tenido durante el sexenio, el primer encuentro presencial, y también se destaca que China va a apoyar, ¿no?, en garantizar los suministros necesarios para que se tenga también, digamos, ayuda en el caso de lo ocurrido en Guerrero tras el paso del huracán Otis. Eso es también algo que destacar, sin embargo, yo ahí nada más mencionaría que no era menor también esta reunión pensando en que parte de la recuperación de la soberanía energética en este país llevó a la administración de López Obrador a suspender, tú estuviste por allá, estas concesiones al norte del país de litio a una de las empresas que justamente era quien iba a explotar, que era una empresa china. Aún así, el presidente López Obrador invita a Xi Jinping a México a revisar el plan Sonora que va a distribuir energía eléctrica a través de energía solar, invita a que vea también el canal interoceánico que busca por la vía terrestre, pues, digamos, hacerle competencia directa al canal de Panamá, y es un encuentro bastante cordial que se confirma con estas declaraciones que hace hoy el presidente López Obrador en torno a que le fue bastante bien. Entonces, no es menor haberse sentado a la mesa, creo yo, mi balance, tanto con Estados Unidos, con China y con ambos tener proyectos sobre los cuales trabajar. Entonces, pues, lo que destacaron aquí los medios fue, de verdad, absolutamente ridículo, que fue lo de la foto que sí o sí se tuvo que tomar el presidente López Obrador con Dina Buloarte. Esta foto fue el resumen de todos los medios de comunicación aquí en México, que si Dina sí, que si no, sabemos que esas fotos protocolarias, pues, ya tienen establecido, de acuerdo al nombre del país, pues, los lugares que se asignan, ¿no? En este caso no es que sea casualidad o que, digamos, el presidente Joe Biden haya dicho, ah, pues, para hacer enojar a Andrés Manuel voy a ponerme junto a Dina Buloarte, más bien la próxima sede de la cumbre APEC será en Perú, razón por la cual está Dina Buloarte al frente, el presidente mexicano se encuentra atrás, ahí está Gabriel Boric, lo vemos también. Así que, bueno, ese es un poco un resumen y yo nada más cerraría diciendo que también las resistencias se hicieron presentes, no solamente primero los mexicanos y mexicanas que tú bien entrevistaste ahí, con los cuales estuvimos ahí dando talleres, nos reunimos en San Francisco, la comunidad migrante mexicana apoyando al presidente López Obrador, sino también protestas multitudinarias una noche antes de cuando llegó Joe Biden a San Francisco para que detuviera el genocidio en Gaza, que se detuviera este financiamiento a las fuerzas israelíes que ocupan el territorio de Gaza y que han asesinado hasta el momento a más de 13 mil personas, casi la mitad niños y niñas, y también cerraron este famoso puente en San Francisco para también exigir nuevamente el alto al fuego en Gaza. Entonces hubo bastantes protestas también en San Francisco en el marco de esta cumbre de APEC. ¿Cómo resumes, cómo defines los resultados de esta participación en la cumbre de la APEC del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mi querido Víctor, yo sigo insistiendo que López Obrador nos haya...